¿Qué es la vida de la Secretaría de la Secretaría? Bienvenida a Jorge Marcial y porque se viene a quedar entre nosotros, los poetas mendocinos que ha sintetizado entre la música, la poesía y hacer una expresión popular. Así que creo que hoy la cultura de Mendoza y toda Mendoza está celebrando justamente que vuelva a Mendoza Jorge Marcial. Es un día especial porque Jorge no está físicamente, pero está en sus canciones que se están escuchando en este momento, están en todos los amigos que han venido a, no a despedirlo, a recibirlo porque se va a quedar en Mendoza para siempre. Yo le dejo mucho a todos, al país, digamos, las canciones que escribió Marciali hablan no solamente de Mendoza, hablan mucho de Mendoza y hablan del hombre argentino, hablan en el idioma de las diferentes regiones porque él supo plasmar la canción sabiendo muy bien el estilo de todas las regiones, cosa que no es común. Marciali era un dulce, desde la mañana a la noche, digamos, se levantaba cantando y con millones de ideas y de proyectos, siempre, 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 más de 10 años que estoy con él, maravillosos.